Hola, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo está el senador? ¿Cómo es? ¿Mosapas? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Senador, acá a la Concepción de la Nacer, fue una entrega con beneficio para el Hospital de Vida. Bueno, habíamos hecho un compromiso de llegar con subsidio para el oratorio, la capilla, con una ayuda que estamos entregando a través de la asociación a las hermanas que están acá en el Hospital de Niños y que son las que, bueno, trabajan, contienen a las personas y fortalecen el espíritu de toda la familia que tienen personas y chiquitos enfermos acá en el hospital, trayendo la palabra de Dios, obviamente, y bueno, por eso la necesidad y que no solo tengo un oratorio, sino la expectativa que tienen de que pueda tener una capilla acá en el hospital, creo que tiene que ser un anhelo de todos y en todo lo que podamos, ayudarnos. Y estamos con la concejal Yolanda Serpa, que es la que ha hecho contacto y es la que nos ha pedido que lleguemos y que está viendo siempre por el Hospital de Vida. Así que, bueno, contentos de poder cumplir y aportar con granito. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! Concejal, canalizando los pedidos, esta vez aquí en el hospital y bueno, recibiendo una ayuda importante. Sí, muy contenta, muy contenta porque hemos aportado un granito de arena para que esto sea una realidad, ¿sí? Necesitamos el oratorio en el hospital de niños, si no es oratorio, que sea la capilla. Acá, con la contribución, ¿no es cierto?, de las hermanas, nosotros estamos llegando y logramos cosas en beneficio del hospital. Hermana, bueno, ha recibido la visita acá del senador Morales, de la consejera CEPA, ¿qué nos puede decir? Bueno, pues, primero que nunca me he visto yo en una cosa así porque he vivido siempre en sitios aislados y nunca he tenido la oportunidad, pues, de encontrarme con una persona tan importante. Pero, le doy muchas gracias en nombre del hospital y de toda la pastoral de salud y de todas las personas que trabajan por la salud mental y espiritual de los niños que pasan aquí. Y que este sueño sea la realidad. Y que sea la realidad. Muy bien, estamos empezando a soñar, ojalá sea un sueño grande. Muy bien, estamos empezando a soñar.